El alcalde Johnny Fernández intentará un nuevo acercamiento entre el gobierno y el comité interinstitucional. Pide bajar la intensidad agresiva de los discursos. Nunca voy a alentar la confrontación. Tenemos que bajar la intensidad de los mensajes que se están mandando de algunos ciudadanos, de algunas autoridades. Tenemos que bajar esa intensidad agresiva. Yo creo que eso no es bueno. Por eso es que vuelvo a insistir. Voy a gestionar como alcalde para que se sienten inmediatamente. Se abra un espacio de diálogo. Ya he llamado a la paz. Ya he hecho las gestiones a nivel nacional. Ahora también he hecho la llamada y he charlado con el rector de la universidad, que es el presidente del comité interinstitucional. Y hay que ver de que haya voluntad y el deseo de sentarse. Es el diálogo el único camino para salir de esto. Y hay que ver, digamos, hay la propuesta de una agenda abierta, ahí que se la pongan. Hay equipos técnicos que trabajen y que definan la fecha de una vez. Estamos peleando, no, por meses. Cuando ahí en las calles hay miles de ciudadanos sufriendo. Yo creo que ya está bueno. Esa postura es extrema lo que nos va a llevar a una confrontación y después quizás a daños irreparables de familias que están sufriendo en este momento.